Rubio, huevo, sin anejo, tu madre morena con labios malos Mulata naciste con ojos de sieno, y monta en el pecho de negro carbo Caraciste entre la voz de un barrio muy pobre Un fin de pendiente de un placer pa' qué Y aún hace nada, no morirá de pobre Por el pecho de la intriga de un placer pa' qué No me lo recorreré Yo sé que ayer fui hermosa Yo con tu llana de rosa En mi color mariposa y de la puerta de mi cabez No me amó a la rosa El tiempo bailaba en mi calma Que el fin que estaba en el norte Como una raya que me drogó A la vez de hablar con mi pelo Y aún hace nada, no morirá del mar La rosa, la rosa, la rosa La rosa, la rosa